Desde que mi nena me dejó, encontré un lugar para vivir Estaba en el final de una calle, el hotel desamor y tú me Haces sentirme tan solo, nena, me siento tan solo Tan solo que podría morir Y aunque siempre esté lleno, encontrarás habitación Donde los descorazonados lloran su soledad Me hace sentirme tan solo, me siento tan solo Tan solo que podría morir Las lágrimas sobre el timbre de negro vestido gerente Llevan mucho tiempo en la calle solitaria y no mirarán hacia atrás Y tú me haces sentirme tan solo, me siento tan solo, nena Tan solo que podría morir Si tu nena te deja y una historia tienes que contar Bajo la calle solitaria verás el hotel desamor Me siento tan solo, nena, me siento tan solo Tan solo que podría morir Y aunque siempre esté lleno, encontrarás habitación Y aunque siempre esté lleno, encontrarás habitación Que los descorazonados lloran su soledad Y tú me haces sentirme tan solo, me siento tan solo Tan solo que podría morir Yeah ¡Gracias!